Ok. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, chicos. Buenos días, Thiago, Xiomara. Buenos días, Xavi. ¿Qué tal? Buenos días. Son las nueve en punto, así que hay que empezar. ¿Qué tal, chicos? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Vamos esperando a nuestros compañeros. Vamos a ir prendiendo la cámara, al instalar nuestras hojitas. ¿Cómo estás, Xavi? ¿Qué tal, Mía? Buenos días, Mía. Muy bien. Ok, chicos, vamos a empezar con este tema cinco de computación. Estamos empezando la unidad cuatro, ¿no? Unidad cuatro. Ok, muy bien. ¿Qué tal, Luana? Yasmín, gracias por entrar. Muy bien. Ok, muy bien. Ahí tenemos. ¿Cómo se llama nuestro tema? Muy bien. Vamos a ver cómo se llama nuestro tema. Gracias, Luana, por el saludo. ¿Qué tal? Gracias. ¿Qué tal, Briana? ¿Qué tal, Fátima? Buenos días, buenos días. Buenos días, Pepo. Gracias, muy bien. Bueno, eso pues salió, man. Tomás, se salió, ¿no? Listo, man. Ahora sí, vamos a empezar con el tema cinco. Hay un minuto más ahí. Hay que esperar a sus compañeros ahorita. Ok, tema cinco, man. El tema cinco es reconocimiento de archivos. Reconocimiento de archivos, ¿no? Y ya vamos a aprender un poco más ya de qué son los archivos, cuántos tipos de archivos existen, las extensiones, ¿no? Pero antes de empezar, que es que reconociendo los archivos, hay que saber qué es un archivo, ¿no? Siempre se les he mencionado, ¿no? Un archivo. Voy preguntando a ver más o menos qué idea tienen de archivo. A ver, que vamos a empezar con, con Xavi. ¿Qué es un archivo, Xavi? A ver si el papito va a ayudarle a ver que le diga qué es un archivo, más o menos. Ok, ¿para qué me sirve un archivo? Son documentos donde se guarda información. Documentos donde se guarda información. Gracias, muy bien. Es una buena respuesta. Muy bien, Luana. Yasmín, ¿qué será un archivo? Más o menos, ¿qué te han dicho que es un archivo? Documentos. Documentos, muy bien. Son documentos, ¿no? Exacto. Gracias, muy bien. Brianna, por favor, buenos días. ¿Qué es un archivo? Profesor Juan José. Buenos días, buenos días. Buenos días, profesor Juan José. Gracias, Fátima. Un saludo, ¿ok? Brianna, ¿qué es un archivo, Brianna? ¿Qué es un archivo, Brianna? Vamos a ver si, si participamos. Recuerden, chicos, la participación es muy importante. De repente, puede ser que sea un archivo, puede ser que sea un documento donde se guarda información. No sé, muy bien. Fátima, ¿qué es un archivo? A ver si le pueden ayudar más o menos una idea, quizá un archivo. Vamos a ir preguntando, que muy bien. Ariana Delgado, ¿tienes alguna idea de qué es un archivo, Ariana? Tu compañero dijo que es para guardar información. Es un documento, claro, ¿no? Eso sí es verdad. De repente, puede ser que sea, solamente los archivos pueden ser bastantes tipos, ¿no? Hay tipos de archivo, ¿no? Por ejemplo, la música es un archivo, ¿no? La música, los videos, los documentos, todo lo que trabajamos, las fotos, todo es un tipo de archivos, ¿no? Reconocimiento de archivos. Muy bien. ¿Y qué es lo que podemos observar, chicos? Acá podemos observar ahí, en la pantalla, podemos observar cómo se llaman estos, cómo se llaman, cómo se llaman estos documentos que están acá. Esto se llama, car, car, carpetas. ¡Tarjetas! ¡Tarjetas! No, tarjetas no, carpetas. Carpetas. Se llaman carpetas. Muy bien ahí. Practicamos en casa ahí carpetas se llama. Muy bien. Carpetas. Muy bien. Las carpetas son lo que se encargan de guardar la, guardar los archivos. ¿Ok? Muy bien. Eso quiere decir que las carpetas se encargan de guardar los archivos. Muy bien. Te pregunto. Te pregunto, a ver. Mia, ¿cuál es la función de las carpetas, Mia? ¿Qué es una carpeta? Para guardar fotos. Fotos. Ah, exacto. Para guardar fotos, muy bien. Para guardarlas. Muy bien, gran. Excelente, Mia. Gracias, Mia. Para guardar fotos. Tiago, ¿para qué me sirven las carpetas, Tiago? Pondrán. Música. Ah, muy bien. Imágenes también. Pondrán. Fotos para chaleras. Ah, exacto. Muy bien. Gracias. Fotos para tareas. Muy bien. Fátima, ha levantado tu mano. ¿Para qué me sirve una carpeta, Fátima? Puedes participar, Fátima. Muy bien. Excelente. Te hago por tu respuesta. Gracias. La carpeta sirve para guardar archivos de música, documentos y mucho más. Muy bien, Fátima. Gracias. Excelente. Sigue para guardar archivos de música, documentos y más archivos. No, gracias, Fátima. Buena respuesta. Gracias. Muy bien. Gracias, Mís Cris. Gracias, profesor Cuarno. Ok, profesor Juan José. Ok, gracias. Muy bien. Ok, chicos. Y a ver, ¿cuántas carpetas hay en tu hojita? Miren. Disculpa, profesor Juan José. Gracias. Solamente cuenta las carpetas, ¿ah? Cuando no cuenta los archivos. Por ejemplo, los archivos, vamos a encerrar con un círculo los archivos. Por ejemplo, este es un archivo. Este es de Word. Estos son archivos. Estos son archivos. Ok, muy bien. Acá tenemos Publisher. Acá tenemos. ¿Cuántos archivos tengo? Ah, también tengo un video. Miren. Esto, todo lo que sean documentos o documentos, video, estos son archivos. ¿Cuántos archivos tengo? Tengo seis archivos. Tengo seis archivos. ¿Y las carpetas? ¿Cuántas carpetas tengo? Bueno, bueno, contamos ahí. Contamos uno, dos. Contamos. Muy bien. Acá voy a encerrar de... Doctor, doce. Doce, ¿no? Vamos a ver. Ah, muy bien. Exacto. No, muy bien. Está correcto. Bien. Tengo doce carpetas y seis archivos. Wow. Ahí vamos encerrando con un circulito los archivos y con un cuadrado las carpetas. Muy bien. Vamos ahí. Te estoy observando. Vamos muy bien. Vamos ahí. Vamos reconociendo, ¿no? Los archivos. Profesor, ¿habrá tipo de archivos? Sí, hay tipo de archivos. Vamos a aprender un poco de hoy día. Muy bien. Muy bien. Ahí les estoy observando. Buen trabajo. Todavía faltan más preguntas. ¿Qué tal, Tomás? Buenos días, Tomás. Gracias por entrar a clase. Muy bien. ¿Qué tal, Leonardo? Amir. Muy bien. Cuando terminen, por favor, enseñen su hojita a la cámara, por favor, para poder observar que están trabajando muy bien. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo vamos a hacer? Muy bien. Muy bien. Tienen que encerrar con un círculo los archivos y con un cuadrado las carpetas. Muy bien. Tengo dieciséis carpetas y seis archivos. Wow. Dieciséis carpetas. Por ejemplo, yo tengo bastantes carpetas porque yo organizo mi información. Las carpetas me sirven para organizarte, ¿ok? ¿No? Por ejemplo, yo tengo una carpeta para inicial, una carpeta para primaria, una carpeta para secundaria. Entonces, las carpetas, ¿para qué me sirven, chicos? Me sirven para organizar mis archivos. Yo voy a organizarme, ¿sí o no? ¿Se imaginan que no tuviera carpetas? Todo va a estar desordenado. Entonces, busco, busco el documento, ¿no? Ah, ¿cuál será el documento? Cinco años, no sé. ¿Por qué no sé? Porque no me organizé, ¿sí o no? Exacto. Me tengo que organizar. Muy bien. Mi profesor. Listo, Tiago. Muy bien. Gracias, Tiago. Muy bien. Tiago, ya terminó. Nuestro amigo Tiago ya terminó. Muy bien. Muy bien. Entonces, estamos reconociendo los archivos. Muy bien. Buenos días, profesor Carlos. Juan, ¿acá tenemos que encerrar las carpetas o las imágenes? En primer lugar, tome con el profesor Carlos, ya. Tenemos que encerrar con un cuadrado las carpetas y con un círculo los archivos, ¿ok? Ahí tenemos los archivos. Los archivos son los documentos, Ariana. Por ejemplo, yo te pongo en el examen, una foto es un archivo, ¿sí o no? Una foto es un archivo. Un video es un archivo, ¿ok? Ahí te voy a preguntar qué tipo de archivos conocen, ¿ok? Profesor, un... Una aplicación también es un archivo, ¿sí o no? Hay que identificar si es un archivo, un programa, ¿no? Son varios tipos, ¿no? Muy bien. Profesor, ¿en el celular también hay archivos? Claro. Hay archivos también en el celular. En el celular también se pueden... Chicos, pregunto, ¿se pueden mandar archivos por WhatsApp? Sí. Se pueden mandar documentos, las fotos, por los audios. Te pregunto, Luana, Yasmín, ¿los audios son archivos o no? Los audios. Las músicas, los audios. Sí, sí son archivos, exacto. ¿Se guardan o no? Exacto. Listo, se guardan, exacto. Los audios sí son un tipo de archivo, ¿no? Muy bien. Gracias, Briana Damaris. Ya terminó muy bien, Xavi, también. Buenos días, Milagro Sánchez. Muy bien. Listo. Gracias, Milagro. Muy bien, listo. Listo, chicos. Ya terminamos esa parte. Cuando terminen, digan, por favor, preguesado, ya terminé, ¿ok? Muy bien, excelente. Gracias, muy bien. Listo. Excelente, muy bien. Ya hemos trabajado la primera parte. Ahora vamos... Uy, aquí. Acá tenemos la carpeta. Uy, la carpeta. Esto se llama carpeta. ¿Esto para qué me sirve? Me sirve para guardar mis archivos. La carpeta va a guardar los archivos. Profesor, ¿cuántas carpetas puede tener uno? Bueno, la carpeta es que tú quieras, ¿ok? Por ejemplo, yo les enseño acá... Yo, ¿cómo se llama así? Tengo que tener muchas carpetas. Mira, acá tengo bastantes carpetas para poder guardar mi información. Libretas, colegio, inglés, vamos a ver. Acá tengo bastantes líos. Ok, bastante carpetas. Vamos a pintar la carpeta de color amarillo. Por favor, pinten la carpeta. Vamos a pintar la carpeta de color amarillo. Muy bien. ¿De qué color voy a pintar? Amarillo. Cuando termines, muestras tu carpeta de la pantalla. Muy bien. Muy bien. Vamos a pintar la carpeta de color amarillo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias. Muy bien. Excelente. Vamos a esperar a tus compañeros. Me están terminando lo demás también. ¿Qué tal, Dasha? Buenos días, Dasha. Dasha. Está con frío. Está con su conejito. Muy bien. Excelente, Briana. Gracias. Muy bien, Briana. También ya terminó. Muy bien. Listo. Muy bien. Ya pintamos la carpeta. Pregunta para Milagros Sánchez. ¿Para qué me sirven? Gracias, Xiomara y Xavi. ¿Para qué me sirven las carpetas, Milagros? Para guardar documentos. Guardar documentos. Gracias. Excelente, Miya. Gracias, Miya. Gracias, Luana. Gracias, Yasmín. Listo. Muy bien. Excelente. Buena respuesta. Muy bien. Me sigue para guardar documentos. No, claro. Me sigue para guardar documentos. Muy bien. Ahora acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos las carpetas que uno tiene, ¿no? Por ejemplo. En esta imagen, ¿qué es lo que puedo observar? Acá tengo carpetas, ¿no? Pero acá tengo documentos, ¿no? Los tipos de archivos generalmente dependen mucho de los programas que yo tengo, ¿no? Ahí tenemos en inglés, ¿no? Computer Science, tenemos Economics, Paul Semester, Organic Behavior, Political Science, ¿no? Y tenemos... Y depende mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, las carpetas... ¡Listo! Muchas gracias. Excelente. Y depende mucho. Por ejemplo, esta carpeta... ¿Cuál de estas carpetas tiene muchos datos? Por ejemplo, ¿esta carpeta tiene muchos datos o no? Uno se da cuenta, si no. La carpeta que te estoy enseñando, ¿tiene muchos datos o no? No, no. Está muy... Solamente tendrá dos archivos, si no. Ahí te indica cuántos archivos tiene, si no. Te pregunto, ¿cuál es la carpeta, Tomás, que tiene más archivos? ¿Cuál de estas carpetas? Ahí uno se da cuenta, a la vista, ¿cuál es el que tiene más archivos? ¿La cuarta, la tercera, cuál? Profesor, buenos días. Tuvimos problemas para entrar por internet, pero ya estamos... Ah, está bien. ¿Qué tal? Buenos días. Está bien. Si no se preocupe. Buenos días, Evans. Muy bien. A ver, Tomás, ¿cuál es la carpeta? Por favor, el resto también quiero que vayan haciendo, por favor. Vayan viendo cuál es la carpeta que tiene más, a ver. Creo que hay varias, ¿no? La cuarta, la quinta, ¿cuál? ¡Guau, pues! Es que me voy a la internet. Claro, entiendo. La cuarta, ¿no? ¿No? Xavi, ¿cuál es la carpeta que tiene más datos? ¿Cuál de estas carpetas? Es que me parece que están ahí. Hay varias. ¡Cuánta, profesor! La cuarta, ¿no? Segunda, tercera, segunda, cuarta, quinta, novena. Muy bien, Clau, son como cinco carpetas, ¿no? Muy bien. Cinco carpetas que tienen mucha información, ¿no? Muy bien. Profesor, ¿la información que yo puedo almacenar a carpetas tiene un límite? Sí. Ok, tiene un límite. Por ejemplo, ¿puedo poner una carpeta dentro de una carpeta de preguntas? Vamos a preguntarle a qué van a darme. Pregunta para Dasha. ¿Puedo poner una carpeta dentro de una carpeta de Dasha? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, exacto. Sí se puede. Puedo poner una carpeta en una carpeta y en una carpeta. Muy bien, porque las carpetas me organizan la información. ¿Sí o no? Acá tenemos... ¿Cuántas carpetas tengo, Jericho? Acá, ¿cuántas carpetas tengo? Jericho, Gael, ¿cuántas carpetas tengo? Buenos días. Vamos, Jericho. Es sencillo. ¿Cuántas carpetas tengo? Ok, Leonardo, ¿cuántas carpetas tengo, Leonardo? Aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Nueve. Nueve, muy bien, gracias, excelente. Tengo nueve carpetas, Leonardo. Muy bien, gracias. Nueve carpetas. Muy bien, chicos. Vamos con la siguiente. Gracias. Muy bien, tienen que participar, chicos. Gracias por los que están participando. Vamos con nuestra siguiente actividad. ¿Qué nos dirá? A ver, dibujar una carpeta en el espacio en blanco. Uy, hay que dibujar una carpeta. Muy bien. Van a dibujar una carpeta. Tómense su tiempo, por favor, ¿ok? Una carpeta, ¿ok? ¿Cómo es una carpeta, profe? Quién es de este ejemplo, ¿no? Quién es del ejemplo que está aquí. Ok, Ericko, muy bien. Vamos trabajando ahí un minuto. Guay, es un tiempito. Vamos a dibujar nuestra carpetita. Despacio, por favor, despacio. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Por favor, pueden enseñar sus dibujos a la pantalla, por favor. Ok, muy bien. Una carpeta ahí. ¿Ya? ¿Está bien? Bien. Hay muchas formas de llegar a trabajar. Hola, bienvenidos. Bienvenidos. Profesor. Sí, muy bien. A ver, este ya no hay que están dibujando su carpeta. Muy bien. Ahí tenemos el de Mía también, gracias Mía. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Gracias. Aquí terminé. Muy bien, Luana. Muy bien. Está bonito tu carpeta. Muy bien, Luana. Gracias. Vean, lo has pintado de anaranjado. Muy bien. Está bien. Nuestro amigo Teo también ya terminó. Muy bien. Está bonito. Muy bien. Lo dibujaba bien. Vamos a trabajar, chicos. Vamos, todos tienen que terminar para seguir avanzando. Muy bien. Profesor, en la vida real también hay carpetas. Sí, hay carpetas. Las carpetas, ¿no? También hay carpetas, ¿no? También cuando los folders, ¿no? Que tú tienes, esos son carpetas, ¿no? Claro, los folders. Los folders son para guardar nuestras cosas, ¿no? Las hojas, los documentos. Listo, Evans también ya terminó. Ahí está, ahí está el trabajo de Evans. Muy bien. Profesor, ya terminé. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Profesor, ya terminé. Vamos a ir avanzando con este tema. Muy bien. Ok, muy bien. Seguimos. Muy bien. Gracias, muy bien. Listo. Gracias, Amir. También está bonito tu carpeta, Amir. Muy bien. Dibujo en esta carpeta, ¿no? Ahora sí, vamos. Observa. Vamos a tener las instrucciones. Observa. Observa los siguientes íconos. ¿Sabes con qué programas fueron creados? Unen con líneas al tipo de archivo con el ícono que le representan. Eso quiere decir que estos archivos pertenecen a, tienen un tipo, tienen un tipo de programa, ¿sí o no? Muy bien. Acá tenemos, vamos a leer primero. Tenemos imagen, documentos, música, video, imagen de movimiento, imagen de movimiento, presentación, uy, imagen de movimiento, profesor, está complicado, profesor. Muy bien. Entonces, a ver. Por si acaso, la imagen de movimiento se llama los GIF, ¿ok? GIF. Los GIF son imágenes de movimiento, ¿ok? Ok, GIF, ¿ok? Hay bastantes GIF, ¿no? Los GIF son imágenes de movimiento, ¿no? Muy bien, son las imágenes de movimiento, que esos que te lo miran, por ejemplo, ¿no? Miren, este Mickey Mouse, miren, pueden ver al Mickey, ¿no? Ya, ese Mickey Mouse se mueve. Son imágenes de movimiento. O sea, es una imagen, pero tú, ¿cómo se llama? Tú le das movimiento, ¿ok? Y acá tenemos varios GIF, ¿no? Que se mandan por WhatsApp, ¿no? Tenemos uno, ¿no? Ellos son los GIF, ¿bien? ¿Cómo se llama la imagen de movimiento? Se llama GIF, ¿no? Ok, GIF. GIF. Muy bien, GIF. Es una palabra en inglés, ¿no? Ok. Ahora, el MP4, ¿qué tipo de archivo será? Voy a preguntar, a ver, Xiomara, ¿qué tipo de archivo será el MP4? A ver si le ayudamos, por favor, Xiomara. Sí, sí, ¿cómo es eso? El MP4, ¿qué tipo de archivo es? A ver si a su mamita le ayude, por favor. El MP4, ¿qué archivo es? Es... ¡Mi dedo! Es... ¡Mi dedo! Es... ¡Mi dedo! Muy bien, excelente. ¡Mi dedo! Y si fuera MP3, música, ¿no? Exacto, muy bien. Gracias, muy bien. Respuesta correcta, muy bien. Tomás, el S... Esa P que está ahí, ¿qué archivo me representa? Esa P anaranjada. Es de un programa muy usado, se llama PowerPoint, creo, ¿no? Es de PowerPoint, ¿no? Sí o no, es de PowerPoint. ¿Sí o no, Tomás? Sí, sí, sí. Muy bien, entonces, PowerPoint, el archivo se llama presentación. Muy bien, presentación. ¿Aquí está? Es una X. Presentación. Tiago, ¿cómo se llama ese documento? Es un documento muy usado por todos, más bien, ¿no? El programa más usado por todos. Word, ¿no? ¿Cómo se llaman los archivos de Word? Tiago. Documento, por uso. Documento, ¿no? Exacto, documento. ¿Qué más? ¿Qué más? Se llama documento. ¿Qué más? ¿Mamá? ¿No está? Listo, muy bien. Vamos con Ariana Delgado, por favor. JPG. Uy, ahí tenemos un archivo. Ese se llama extensión, ¿ah? El JPG me representa las... Sí, para si no te caben los... Me representa las imágenes, ¿no? El JPG, ¿qué archivo me representa? JPG. El de acá. Imágenes. Imágenes, ¿no? Imágenes. Imágenes. Las JPG son imágenes. Muy bien. Amir, ¿cuál es el MP3? Amir, Mamani. Música. Un poquito más fuerte para que te escuche, mi amor. ¿El MP3? ¿Lo escuchó, profesor? ¿El MP4 es video? ¿El MP3, qué será? ¿El MP3 qué es? Fuerte, fuerte. Música. ¿Profesor, lo escuchó? Música, le dijo. Sí, muy bien. Muchas gracias, muy bien. Así es, renegando, pero igual ya se lo escuché. Y el último, Fátima, ¿cuál es el último? Imagen de movimiento. El último, ¿cuál será? El último será imagen de movimiento, ¿no, Fátima? ¿No? Muy bien. Ahí tenemos ya nuestros archivos, ¿no? Estos se llaman los tipos, analizando los tipos de documentos, ¿no? Claro. Imagen de movimiento, GIF. Exacto, muy bien. Imagen de movimiento se llama GIF, ¿no? Exacto. Imagen de movimiento, ¿no? Documento, ¿no? Es por eso que alguna persona dice, ah, pásame el documento, ¿no? Cuando la gente dice documento, puede ser que sea de Word, ¿no? Muy bien, gracias, Dashia. Muy bien, ahí están. Estamos terminando, por favor. Un minutito para que unes. Muy bien, gracias. Jerico, Fátima, muy bien. Vamos terminando. Brianna, Tomás, muy bien. Profe, ¿va a haber ficha virtual? No terminé. Claro que sí va a haber ficha virtual, obviamente. No terminé, pobreza. Muy bien, campeón. Excelente, campeón. Pero yo terminé. Excelente, muy bien. Recordemos, chicos, que ya le mandé el tema 6 también, así que ese tema 6 lo guarda muy bien. Ya mandé el tema de inglés también, mandé el tema 5, el tema 6, por favor, de inglés. Lo imprimen, por favor, ¿sí? Disculpen si me he demorado, por favor. He tenido que hacer un esfuerzo. Te vené. Muy bien. Ya te vené, por favor. Muy bien, gracias, Tiago, muy bien. Listo, muy bien. Todos terminamos, ¿no? Muy bien. Ok, muy bien. Vamos a ver qué nos dice nuestro siguiente ejercicio. Muy bien. El siguiente ejercicio nos dice, selecciona el archivo MP3 y selecciona el archivo PDF. Ahí tenemos, ¿cuántos archivos tenemos? ¿Cuántos archivos tenemos, Xavi? Cuatro. Cuatro. Y solamente nos piden dos. PDF, ¿no? Por ejemplo, este es un documento PDF, miren, chicos. Este, esto que están viendo es un PDF. Este es un PDF, ¿ok? La primera y la segunda y más. Muy bien, ¿cuál será el PDF? El PDF, está bien claro, ¿no? El PDF es... El primero. El primero, gracias. ¿Y cuál será? A ver, voy a preguntar a otro niño. ¿Y cuál será el... Brianna, ¿cuál será el archivo MP3? El segundo, tercero o cuarto, Brianna. La tercera. Tercera, muy bien, gracias. Muy bien. Muy bien, chicos, vamos a ir. Muy bien, vamos trabajando, Evans. Ahorita voy a mandar la ficha virtual. Vamos, Luana y Yasmin, muy bien. Vamos a dar un minuto ahí para que todos copien. De repente su internet está lente y de repente me escucha atrasado. ¿Quién es Nícaro? ¿Quién es Nícaro? No se les pone eso. ¿Quién es Nícaro? No se les pone eso. No se les pone eso. Hay que... ¿Enciera con un círculo? Sí, por favor, Tomás, con un círculo, ¿sí Tomás? Muy bien. Con un circulito. Acabemos, chicos, que no se adelanten. Aquí trabajando, aquí trabajando, de acuerdo. Se está indicando, ¿ok? Muy bien. Listo, gracias, Brianna. Muy bien, vamos a ir viendo quiénes han terminado. Muy bien, listo, Brianna ya terminó. Ok. Eso ya terminé. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, un archivo PDF, ¿para qué me sirve? Voy a preguntar a algunos niños, ¿sabes? ¿A qué me responden? A ver, ¿ok? Luana Yasmin, ¿para qué me sirve un archivo PDF, Luana Yasmin? ¿Qué es un archivo PDF? A ver. Un archivo PDF, ¿qué será? Una de las características es que no se puede editar, ¿no? Claro. Bueno, sí se puede, ¿no? Pero. A ver si le ayudan, por favor, que es un PDF. Algo sencillo nomás. Un archivo. Pesas son. No, yo no sé archivo. PDF. Un PDF es un documento. Un archivo PDF es un documento. Un documento. Mi mami no sabía. Es un documento nada más. Ok, muy bien. Evans, ¿qué es un archivo PDF, Evans? A ver si le ayudan, por favor, a nuestro amigo. Es un documento, pero no se puede evitar. Ya, muy bien. Claro, ¿no? Sí, exacto. Muy bien. Buena respuesta. Fátima, ¿qué es un archivo PDF? Yo, profesor. Ok. A mí. Ya, cuéntale, ¿qué es el PDF, a mí? Dile. Lo que no me manda. ¿Tu profesor es? Tu profesor. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para imp? Para imprecer. Imprimir, imprimir. ¿El profesor lo entendió? Él dice que se usa el chile. ¿Para imprimir, no? Gracias. Muy bien, gracias. Para imprimir, ¿no? Gracias. Sí, yo lo mando en PDF porque los archivos en Word, de repente, usted, yo mandé por Word y se van, ¿no? Me cogen PDF y ya está ahí, ¿no? Ok, vamos a empezar con la siguiente actividad. A ver. Selecciona el icono del explorador de Windows. A ver. Vamos a analizar, ¿ok? El explorador de Windows es un icono, nada más. Chicos, el primero, ¿qué tipo de icono es? El primero es un explorador de imágenes. ¿Es el explorador de Windows? No. Ok. El primero, ¿cuál es la función del primero? Evans, ¿cuál es la función del primero? El primero es un explorador de imágenes. Imágenes, muy bien, gracias. Bien. Tomás, el segundo, ¿es el explorador de Windows, sí o no? Sí, profesor. El segundo, no, el segundo, creo que es para archivos. Es claro. No, ese no es, ¿no? Ok. Ahora, muy bien. Siomara Silvera. ¿Puede ser el explorador de Windows, Siomara Silvera? ¿El tercero o el último? De rojo. El último es multimedia, Siomara, hija. Creo que es el tercero, ¿ah? ¿Sí o no? El tercero. Vamos, Siomara, el tercero, el tercero. Tercero. Muy bien, el tercero. El del segundo es el Windows. Exacto. El tercero es el explorador de Windows, el explorador de archivos, ¿no? Este es el explorador de archivos, ¿no? El segundo es el explorador de archivos. ¿Por qué? Porque se encarga de administrar los archivos, ¿no? Yo también le puedo enseñar mi explorador de archivos, ¿no? Acá. Acá le voy a enseñar, miren. Este es el explorador de archivos, miren. Profe, ¿dónde está el explorador de archivos? Acá está, miren. Este, miren. Pueden observar, ¿no? Dónde está la flecha. Ese es mi... Miren, ese es el explorador. Ese es el... ¿Ese es el explorador de archivos? ¿Piquen el huevo? ¿Para acabar? Claro que sí. El explorador de archivos es... Es el ícono que se encarga de administrar todos los archivos. Miren, ¿dónde está la flechita? Ese es mi explorador de archivos. Pueden observar, ¿no? Ahí están las flechitas, miren. ¿Igualitos, sí o no? ¿Son iguales, sí o no? Claro, esos son los exploradores de archivos. Si tú tienes computadora, puedes decirle a tu papito que te enseñen el explorador de archivos, ¿sí o no? Ese es el ícono del explorador de archivos. Muy bien. Muy bien, excelente. Ese es el ícono del explorador de archivos. Muy bien. El último dice, selecciona la ventana del explorador de Windows. Dice explorador de Windows, ¿ah? Explorador de Windows. ¿Cuál será el explorador de Windows? ¿El primero o el segundo? La primera. La primera. La primera. La primera. Primero, ¿qué es el explorador de Windows, no? ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso, pero claro, lo que pasa es que en el explorador de Windows, ahí tú puedes ver todo lo que tienes. Claro, en el escritorio también, una cosa escritorio, una cosa exploradora. En el explorador tú ves de una manera más rápida, ¿no? Por ejemplo, voy a explorar los documentos que tengo, miren. Este es mi explorador de Windows, mira, acá tengo. Acá me sale todo, ¿no? Me salen descargas, documentos, escritorios. ¿Qué más tengo? Pueden observar en su computadora, también pueden entrar a la computadora. Los sublaves también tienen un, también tienen, chicos, también tienen, también tienen su explorador, también pueden observar. Miren, esos son todos los que tengo. Yo quiero saber cuántas descargas tengo. Uy, cuántas descargas tengo, chicos, cuántas descargas. Muchas, ok. Mucha descarga, profe. Acá tenemos documentos, escritorio. Esos son todos los documentos que tengo, ¿no? Miren. Ok. Esos son todos los documentos que tengo, sí. No, 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 yo terminé. Muy bien. Esos son todos los documentos que tengo, ¿no? Por favor, quiero que vayas a tu computadora o celular y quiero que me digas cuántos archivos tienes. A ver, anda buscando, por favor. Voy a preguntar, ¿ok? Muy bien, ahí. Por favor, a ver si tienen computadora web que le graben ahí para que vaya entrando al explorador de Windows. O el celular también hay archivos también que puede revisar. Yo no tengo computadora, a mi parte. Pues, ok. Tienes que ir a tu, al celular, ahí hay archivos. Puedes contar los archivos que hay en tu celular. También hay varios, hay, de repente tienes imágenes, de repente tienes videos. Ok, muy bien. Así que, vamos prendiendo, vamos muy bien ahí. Está prendiendo la computadora ahí, muy bien. Vamos, Luana y Amin, pides el seguro. 25 años. ¿En tu computadora? Oh, my God. Muy bien, excelente. Vayan, vayan prendiendo muy bien ahí. Gracias. 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 Listo, muy bien ahí. Podemos acceder a Tomás. Muy bien. ¿Cuántos archivos tienes? Muy bien. Por ejemplo, Ariana Delgado, ¿cuántos archivos tienes en tu PCOS o celular? ¿Cuántos archivos? 50 archivos. ¿Tienes fotos? ¿Fotos? ¿Qué más? ¿Cómo tienes? ¿Videos? ¿Documentos? Videos, documentos y PDF. PDF. Muy bien, gracias. Muy bien, excelente. Buenas respuestas. Tengo bastante, profesor. A ver, ¿cuántos? Pero tienes que decirme la cantidad, pero tengo 10 PDF, 10 documentos. ¿Me tienes que...? No, no. ¿Cómo vas a decir bastantes? Tiene que... Tiene que... Tiene que... Tiene que decirme. Profe, tengo 50 imágenes, tengo 20 documentos, así. Muy bien, Tomás, veo que estás utilizando la computadora. Muy bien, eso es bueno. A ver, cuenten, chicos. Profe, tengo muchos. No, así no es la respuesta. Amir, te escucha, mira. Profesor, ¿cuánto puedes compartir la pantalla? ¿Por qué tengo mala conexión? No puedo escucharle bien, yo. Y... Y verle bien. Porque está rayado mi pantalla. Ok, por ejemplo, no, miren, yo cuántos archivos tengo, miren, ok. Yo tengo, por ejemplo, tengo acá bastantes carpetas, por ejemplo. En imágenes tendré, pues, uno, por lo menos yo, las imágenes las tengo en carpetas, ¿no? Acá. Música, no tengo música, porque la música pesa. Tengo más que todo, en música tengo videos, tengo fotos, tengo aplicaciones. En objetos 3D son los, son como se llaman los videos multimedia que yo creo, ¿no? Y en video, pues, acá tengo bastantes videos. Podré, yo podré tener, tendré como 90 videos. Tengo PDFs también tengo acá. Tengo música, PDFs, por ejemplo, ¿no? Profesor, ¿cómo puedo saber en total la cantidad de archivos que tengo, pues? En el disco, en el, en el disco C, ¿no? Ahí te indica más o menos cuántos son los archivos. En total, chicos, yo tengo como 456 archivos, tengo. ¿Eh? Eso sin contar las descargas, ¿ah? Ok. Más o menos, ¿cuál es el promedio que tienen? Muy bien. Xavi, ¿cuál es el promedio que tienes tú de documentos? ¿Tienes GIF? Yo tengo 50 PDFs. 50 PDFs. 20 JPG. Ah, JPG. 20 imágenes. 10 Q-Word. 10 Q-Word. Documentos. 5 y 5 Excel. Eso se llama hoja de cálculo, ¿no? Claro, hoja de cálculo, ¿no? Muy bien. Eso tiene mi papá de trabajito. Ah, ya, muy bien. Hoja de cálculo, muy bien. Listo, muy bien, a ver. Leonardo, ¿cuántos archivos tienes en el celular o en tu computadora, Leonardo? Más o menos, ¿cuál es el promedio? No tengo nada, profe. Ok. Aunque tenga el celular, igual debes tener ahí, debes tener PDFs, debes tener GIF también. En el celular creo que hay más, es más posibilidad que tengas un GIF, ¿no? Claro, en el celular hay más posibilidades. Mía está contando ahí muy bien, está viendo ahí cuántos archivos tiene, muy bien. Solamente un promedio, Mía, tampoco es que vas a contar todo, solamente hay un promedio. Profesor, un promedio te dé 30 por lo menos, pues. Papá, yo tengo 39. 39. 39, ¿qué? ¿Imágenes o en general? Hay, Olma. Mi voz es capeta. Uno, veinte y otro. Ok, muy bien, gracias, ¿ah? Muy bien, excelente. Gracias, Evan, te hago muy bien. Tengo más de... Cuarenta. Cuarenta, muy bien, Mía, wow. Cuarenta tiene, no es nuestra Mía, Mía. Muy bien. Listo, chicos, muy bien. Es momento de ficha virtual, muy bien. ¡Bien, profesor! Ok, muy bien, dale. Esta vez van a ser dos, ya entren, por favor, ok, a los papitos que les ayuden, por favor, un momento. Les mando, ok, una facilita, ¿eh? Profesor. Ya te está escuchando, cuéntale, ¿cuántos archivos tiene? Tengo dos archivos, profesor. ¿Dos? Uno de qué, de imágenes, y el otro de... Uno de imágenes. ¿Y el otro de dos? Y de documentos. Documentos, muy bien. O sea, pero esos son carpetas o son archivos, sí, porque... Carpetas. Ah, carpetas, pues no, claro. Recuerden que las carpetas almacenan tus archivos, está muy bien. Entren, por favor, a la ficha. Gracias. Buen trabajo, Mía. Entren, por favor, a la ficha. Ahí me estoy viendo, Mía tiene un montón de documentos, ¿no? ¿Tenemos un juego? ¿Haceremos un juego? ¿Tenemos juegos? A ver, aquí. Archivos y carpetas, por favor. Selecciona la respuesta correcta. Pulse clic en el rectángulo y selecciona la respuesta correcta. Muy bien. En la primera tienen que seleccionar el archivo y la carpeta, por si acaso. ¿Cuál será el archivo y la carpeta? Profesor, ya mandó la ficha al grupo, ¿no? Sí. Sí. Chicos, solamente en la primera tienen que seleccionar la carpeta, nada más. No seleccionen este. Que no vayan a seleccionar solamente la carpeta, por favor. Solamente la carpeta. Muy bien. Seleccionen la carpeta, nada más. La carpeta. La carpeta. Bien. Tienen que leer, por favor. De repente ellos no compren la información a los papitos que le puedan leer para que ellos puedan decir cuál es la respuesta. Gracias. Profesor, ¿puede volver a mandar, por favor, el link? Claro, creo que sí, por supuesto. Muy bien, he mandado todo. Todavía falta otra ficha virtual más todavía. Solamente seleccionamos la carpeta y tenemos una JPG y tenemos un PDF, ¿no? Y tenemos una carpeta. ¡Vamos! Gracias. Ya me están llegando. Acá ya me están llegando los archivos. Voy a mandar acá mi correo, ¿ok? Por si no tienen mi correo. Me están llegando los archivos. Muy bien. Listo, muy bien. Excelente, buen trabajo, chicos. A ver, les pregunto, la carpeta que está dentro de una carpeta, ¿cómo se llama? Se llama subcarpeta. ¿Cómo se llama la carpeta que está dentro de una carpeta? Subcarpeta, por favor, a los papitos. Se llama subcarpeta, ¿ok? La carpeta que está dentro de una carpeta se llama subcarpeta. Subcarpeta. Y la carpeta que está dentro de la subcarpeta, bueno, igual se sigue llamando subcarpeta, igual, ¿no? Claro. Muy bien. ¿Cómo vamos? Voy a ir revisando sus... Muy bien, vamos a ir revisando, muy bien. Profesor. Profesor José, ya no envié mi examen. Muy bien, si se han sacado diez, muy bien. Estoy viendo. En la primera, ¿no? Los videos... No, no, no envié su WhatsApp. Gracias. He visto que se han equivocado en la primera, ¿no? Los videos, fotos, canciones. Sí, está. Han puesto... He puesto que van los niños, han puesto... Chicos, a los videos, fotos, canciones, cartas, presentaciones, no se llaman carpetas. He visto que han puesto carpetas, se llaman archivos. Se hagan cuidado ahí, en archivos se llaman. Son archivos. Bien. Eso va ni en el examen, por si acaso, muy bien. Hay que tener cuidado ahí. Ok. Yo lo envié por código. No puede... Gracias, Shai. Pero eso es bueno, ¿no? Porque ustedes me demuestran, chicos, que ustedes que lo hacen solito. Así que cuando yo veo que un alumno se equivoca, aquí sí que lo que lo hace solito. Y eso es bueno. Muy bien, eso es bueno. Así que si no me sientan mal, chicos, está bien. Muy bien. Ustedes lo están haciendo solito. Veo que acá ustedes lo hacen solito. Muy bien. Pero siempre es bueno que su papito, ¿no? Alguien, alguien sí le ayude, ¿no? Muy bien. Listo, voy a dejar la ficha de la tarea. ¿Están listos? Esa es la actividad de... La actividad de aplicación, ahora falta la extensión, ¿ok? Profesor, buenos días. ¿Qué tenemos que seleccionar en la primera pregunta? ¿Solamente archivos o ambos? Solamente la carpeta, nada más. Ah, como... Profesor, ya mando el link. ¿Me puede mandar, por favor? ¿Del segundo? ¿Del segundo? Ah, ¿de la segunda actividad te refieres? Ah, y el de la segunda. ¿Ustedes me pueden mandar el segundo a mí? Sí, voy a mandar el segundo a Luanita. Tranquila, sí. Listo. Ahí va el segundo. Este está un poco más difícil que el anterior, un poco más difícil. No te preocupes, acá voy a estar yo para guiarte, ok? Si no te preocupes. Entren, por favor, el segundo. Esa es la tarea. A ver, vamos a ayudar, ok? Identifiquemos carpeta. Bueno, la primera parte está fácil, ¿no? Sí. La primera no hay problema. La segunda también está fácil. La tercera también está fácil. Creo que en la cuarta, nomás creo que... A ver, dé clic sobre los archivos que tienen extensiones. Entonces, por ejemplo, a ver, el blog de notas... ¿Quiénes son los que tienen extensiones? Por si acaso, las extensiones son los nombres, ¿no? Yo creo que el documento, los documentos son las extensiones, ¿no? Winrar también creo, ¿no? Ok, creo que está maquillado. Los que tienen nombres son las extensiones, ¿no? Claro ahí. Muy bien. Nada más está sencillo. Muy bien. Chicos, las extensiones son los que tienen nombres, ¿ok? ¿Cómo se llama cuando un archivo tiene extensión, Amir? Se llama nombre, ¿no? El nombre es lo que identifica un archivo, ¿no? Muy bien. Eso quiere decir que vas a seleccionar solamente... ¿Puedes enviar otra vez la ficha virtual? Claro que sí, amigo. Muy bien. Ahí te lo mandé. Tomás, entra, por favor. Muy bien. Chicos, las extensiones se refieren a los nombres, por si acaso. Si no se vayan a confundir a los papitos también, por si acaso. Si el archivo tiene un nombre, entonces es extensión. O sea, los cuatro que están ahí, creo, ¿no? Listo. Después, todo está fácil, ¿no? Ya. Esa es la tarea, chicos, ya para que no tengan más que hacer. No tienen que hacer muchas cosas, ¿no? Sí. Listo. Muy bien. Una carpeta es un lugar donde podemos guardar los archivos verdadero o falso. Muy bien. Acá veo que a varios niños les gustan mis fichas. Gracias, chicos. Bueno, me demoro media hora en hacerlas. Me demoro media hora para que tú lo hagas en dos minutos, ¿no? Sí. Vamos, Xiomara. Vamos, Xavi. Recuerden que esta tarea tienen hasta las... Hasta las dos de la tarde todavía, porque es tarea. Profesor, una consulta. Y la última pregunta, ¿cómo la podemos entender de las extensiones? Las extensiones, como acabo de decir, son los nombres que tienen los archivos. Los nombres. Si el archivo tiene nombre, pues es una extensión. Ahí, por ejemplo, tenemos bloc de notas TX. Por ejemplo, ve cómo se llaman estas extensiones, estos códigos. Esas son las extensiones. TX, TXT, XC, L, C, X. Esas son las extensiones. Documentos. WinRour. ¿Cuál es la extensión de WinRour? Esas son las extensiones. Muy bien, porque todos los archivos tienen códigos, ¿no? Igual. Bueno, esas son las extensiones. Por lo tanto, serían los cuatro de ahí, son las extensiones. Muy bien. Recordemos que las extensiones las hemos visto aquí también, acá en nuestra hojita. Estas son las extensiones. Muy bien, chicos. Vamos terminando. Mañana nos vemos en inglés. Mañana tenemos, mañana tenemos música también. Recuerden que la música también pueden bailar o cantar, que es el objetivo de inglés. ¿Ok, chicos? Muy bien. Nos vemos mañana, chicos. Cuídense. Goodbye. Chao, Fátima. Chao, Brianna. Cuidado el buen trabajo, Jericho. Hasta mañana, Dasha. Chao, Leonardo. Chao. Bye, profe, don. Hasta mañana, compañeros. Compañeros. ¡Adiós! ¡Adiós!